El presidente, fundador y distribuidor de la obra 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 Wear the button, talk to people, and party. Pero lo más increíble que eso es que, muy pronto, todos en el mundo, todo el mundo, va a poder tener estos productos, y tener nuestra oportunidad también. No hay que decirle lo que podría suceder. Nada me hace más emocionado de venir aquí y hablar con todos los distribuidores. Gracias. 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 Gracias.